Es una elección que debemos de ir a golpear la puerta. Es una elección que le tenemos que decir a la gente quién es nuestro candidato. Que esta es la 62 de Álvaro Delgado en Florida. Que esta es la 62 que está durante los 5 años. Esta es la 62 que ustedes y la gente nos ha dado la confianza para estar 15 años en el gobierno departamental y que nos dio 5 años atrás la confianza Luis Lacalle Pou para cambiar el país que hoy vivimos. Y como queremos seguir, y yo voy a ser bien escuetas en lo que estoy diciendo, votemos la 62 y la doble 62, Álvaro Presidente.